Ok, insertamos el USB Formatear Ponemos en FAT32 Iniciar Este es el formato completo Cerrar Y ahora vamos al programa Vamos a personalizar Kerr Ahí encontramos A ver, de nuevo Personalizar el kernel Buscamos Documentos El problemita Seleccionamos este La última Isolinus Config Acetamos eso Comprobamos de que este es El I Comprobando la unidad I Aceptamos No lo reiniciamos Todavía Ponemos salir Y agarramos Estos dos archivos Copiamos Copiamos Y lo pegamos Luego Absoluto zo Y ya está. 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 Y ya está.